Un agricultor fue ultimado a bala en zona rural del Corregimiento de Patria del Norte de Bayupar. Edinson Enrique Maestre Nieves, de 45 años, fue asesinado en la finca donde laboraba recientemente. Los móviles están siendo investigados por las autoridades competentes. Los familiares fueron informados de su muerte por los vecinos, quienes al darse cuenta los alertaron y también informaron a uniformados de la policía. Maestre Nieves vivía solo en la estancia que administraba desde hace poco. Al lado del cuerpo dejaron un panfleto firmado por las Águilas Negras, asegurando que su muerte se produjo para combatir a los ladrones de ganado y violadores. Además, hay un listado de otras personas que son declaradas objetivos militar. El cadáver fue inspeccionado por miembros de la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional y luego lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bayupar, donde realizaron la necroxia de rigor. El fallecido, quien pertenecía a la etnia Cancuama, era natural de corregimiento hepatial, donde se realizarán sus exequias, acompañado de sus seres queridos, quienes se encuentran consternados con su trágico e inesperado desenlace.